hola hormi amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo en donde les daremos algunos datos interesantes sobre las famosas coke killer o mejor conocidas como matavacas comenzamos estas falsas hormigas son en realidad avispas inalas pertenecientes a la familia mutilidae o avispas de terciopelo sus características anatómicas hacen que muchas veces sean confundidas con hormigas es gracias a su par de antenas que son en un solo segmento que hay una ausencia del pesiolo el cual siempre está presente en los formicidae y además que sus segmentos torácicos están fusionados es por esto que las podemos diferenciar tienen colores bastante llamativos como rojo marrón negro y blanco las hembras a diferencia de las hormigas no cuentan con alas en cambio los machos de esta familia si las poseen son insectos solitarios y parasitarios principalmente de abejas abejorros algunas avispas entre otros insectos debido a que cuando la hembra es fecundada busca algún nido de los insectos antes mencionados y deposita sus huevos cerca de la larva o pupa la larva mutilidae se desarrolla como un ectoparasitoide y diobionte es decir que se alimenta del huésped exterior y finalmente termina por matar seguramente en alguna de tus salidas te has encontrado con ellas algunas personas piensan que son inofensivas pero no es así aunque no son agresivas si se sienten amenazadas o en peligro comienzan a emitir un sonido con su abdomen y su picadora es la cuarta más dolorosa del mundo a esto se debe su sobrenombre de matavacas o coquiles afortunadamente no hay registros de muertes de vacas o humanos por esta picadora así que cuando veas este insecto es mejor alejarte de él y dejarlo tranquilo quieres un dato interesante sobre esta avispa el dolor de su picadora según algunos estudios realizados puede prolongarse hasta por 30 minutos si te gustó el vídeo no olvides suscribirte activar nuestras notificaciones compartir con tus amigos nos ayudarías muchísimo hasta la próxima